¡Gracias por ver el video! Creo que no es suerte, sino que es una cuestión de... ¿En lo personal te toca entrar hoy al sector modular con lo que me haces? No, bien, bien, sí. No haremos tiempo para ti. No haremos que aprovecharla y... Tranquilo. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos todos los partidos? Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!